Hola a todos, aquí Terracionable, y como cada semana, que siempre hay un momento cuando van a comprar a mi familia la comida y eso, a lo comercial, pues yo aprovecho y cuando voy puedo, me pillo unas figuritas de Disney Infinity, y como podéis ver en esta ocasión, pues se trata del pack de, bueno, Phineas y Fer, no porque no está Fer, está el Perry. Bueno, Phineas, Fer, uy, Fer, Phineas es el agente, el agente Pig, que sería Sperry, vamos. Así que este pack se llamará pack de Phineas y Perry, porque Fer, no sé, a lo mejor le meten en Disney Infinity 2.0, aquí está el este, no lo sé. Este pack es similar al de este, vamos a llamar al de Frozen, ya que solo vienen dos personajes que no tienen toy box, o sea, que no tienen toy box, que no tienen play set, y vienen con estas dos cositas para decorar toy box. Y a ver si lo puedo abrir, bien, porque yo voy a abrir estos paquetes que de Disney Infinity, que los han hecho, pues como el culo, bueno, como el culo, mira aquí, sí, ya corta, ya corta. Como el culo no, pero es que es todo complicado, abrirlo con cuidado. Oiga, 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 que se me va. Oiga, esto es más vacío de lo normal, pues porque sí, que tengo que colocarlo. Y ahora me cargo todo esto, me cargo todo esto, me cargo todo esto. Me cargo, a ver, ala. Bueno, no pasa nada, para algunos, esto se hace así y ya está. A ver, por favor. Bueno, aquí está la tarjetita, que esto ya es para jugar a los cromos ahí en la escuela, ¿no? Para los niños pequeños, esto nada. Fuera. Esto tampoco nada. Fuera. Una colección de cajas tengo ya, por Dios. Voy a sacar los decorados estos, antes que los muñecos. Están bien agarrados, ¿eh? Las fichitas. Hay una. Y la segunda. Pues mirad, este será para decorar el suelo, poniendo el suelo tipo a lo dibujo animado, ¿no? De esta serie. Y aquí, pues, para poner de fondo con el edificio este del Dozer Smith y esto. Y tengo por aquí, que ya los he hecho en los otros unboxings, pero bueno. Aquí están los de, los dos de Frozen. Uno, el otro, y aquí está el de Romper Ralph, que venía en el starter pack. Y bueno, pues mirad, aquí están estos, estos, los meto aquí. Y ya tengo cinco. Bueno, pues, joder. Telita. Voy a estar por ahí, colocado. Sigo resfriado, no es por nada, pero bueno. Vamos ahora con los, con lo que de verdad importa. Estas figuritas, bueno, estas figuritas, detalles, detalles, no van a tener muchos, porque ni son dibujos animados de una serie de televisión. Que no tienen muchos detalles, pero oye, dentro de lo que cabe están muy, muy bien, ¿eh? Y no pesan nada. Aquí tenéis a Perry, con el suelo de césped. Bueno, no me detalles. Mira. Tiene como rasposo por ahí. Con su sombrero, un personaje muy chulo. Creo que el mejor de esta serie, mi amigo, es el más carismático, así, en una pose muy, mirad por aquí. Muy a lo Elsa. Tan, tan, tan. Vale, pues por aquí uno. Por aquí uno. De los dos, y por aquí va el tercero. Que también es de los más... Los dos, yo creo que de la serie más deseados, ¿no? Porque, bueno, Fer también, pero Fer es menos, porque como no... Está mudo y no habla. A ver, esto fuera. Ahí va, que hostia le he dado. Y aquí está Phineas, con la típica nariz, bueno, nariz, la típica cabeza triángulo. Y bueno, mirad, aquí están los ojos, hacéis así, y no tiene ojos. Está muy chulo. Pues Phineas, Ferri... Y... Esperad, que lo he colocado por aquí y no me da cuenta que quiero esto. Phineas, los dos estos. Y bueno, pues este es el unboxing, no hay mucho más, estas figuritas. Voy a probarlas ahora. Creo que este lanza el sombrero. Pero Phineas no sé si tiene alguna habilidad. Pero bueno, como me he desbloqueado ya cosas de otros personajes, como la cuerda esta de lanzar de... De Ana, y las bombas estas de calabaza de Jack Skeleton. Y algunas pistolas láser de estas, pues ya tiene cosillas para defenderse. Y bueno, pues esto es todo. Este es el unboxing. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.